Por la vía de una APP o por la vía de confinanciamiento para que esta obra sea una realidad y los moradores verdaderamente han pasado 40 años, esta es la vía que pasa por al frente de mi casa, 40 años y no se ha realizado tan siquiera nada, solamente parcheo. Y los moradores, con justa razón, se manifiestan a través de redes sociales y yo como subdiputado tengo que transmitir este sentimiento de mal gusto a través de la Asamblea hacia el ministro Rafael Sabón. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su participación, honorable diputado Julio Mendoza. Y ahora le corresponde la palabra al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el honorable diputado Miguel Ángel Fanovich Tijerino. Muchas gracias, distinguida presidenta, honorables colegas, medios de comunicación, público presente, televidente y oyente. Ayer conversé con la ministra del Mides y me dijo que de aquí a fin de mes van a estar pagando los banes solidarios de aquellas personas que hicieron el trabajo comunitario y tomaron los cursos del INADE. Y esto es importante para la paz social porque hay hambre en todo el país. A continuación, conéctate con la estrella, clases de primaria. Pronto, nuestro imaginario colectivo impactará con la fuerza interpretativa de cada voz. Las cosas están muy mal, María. Me dijeron de una epidemia de viruela en Cocle. La gente se está muriendo. Ay, viruela ya, fiebre amarilla acá. Dios nos ampare. Radioteatros por Nacional y Crisol FM. Somos más espacios a nuestra diversidad cultural. Nacional 101.7, Crisol 106.9 FM, Radio Nacional 840 AM. Junto a CER TV y Meduca presentan Conéctate con la Estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. Conéctate con la Estrella es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. Suena el timbre de primer grado. Conéctate con la Estrella. Somos más educación. Claro que sí. Con mucha alegría. Muy buenos días, profesora Ana. ¿Cómo está usted? Excelentemente bien. Oh, esa palabra excelentemente bien. Y quiere que le diga algo. Buenos días, mis queridos chicos de toda la República de Panamá. Así es. ¿Verdad? Porque yo sé que excelentemente bien le fue en esa semana de receso. Igual a los docentes y a los padres de familia también. Claro que sí. Porque yo sé que no dejaron de estar conectados con Conéctate con la Estrella Radio. Sí, porque hubieron varias actividades aquí. Claro que sí. Y ellos estaban allí. Estuvieron allí. Porque yo estuve también en las actividades. Y ellos estaban escuchando. Estuvimos siguiendo también y muy interesantes. Muy interesantes. Claro que sí. Y de verdad que sabemos que muchos de los que nos escuchan han estado allí pendientes y siguiendo. Y esas canciones de la estudiantina de la Universidad Nacional de Panamá. Fantástico, chicos. Así que aquel que tiene ese aire de que quiere ser músico. Mire, no hay obstáculo en esta vida que no nos permita seguir adelante. A ver, maestrada, bienvenidos todos a este tercer trimestre del año escolar dos mil veintiuno. Así es, maestra Elsa. Iniciamos con la oración. Exactamente. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Por permitirnos poder compartir los conocimientos con nuestros niños, docentes, padres de familia. Te pedimos por la paz en nuestro país y por la paz en el mundo entero. Y en especial por la salud de todos los enfermos. Y en especial también por los niños. Para que tu Señor puedas encontrar en cada uno de ellos la salud, la paz y la tranquilidad en cada uno de los hogares. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Así sea, Señor. Nuestro tema para el día de hoy, bienvenido mis queridos chicos de primer grado. Claro que sí. Nuestro tema de hoy, ¿por qué puedo escuchar los sonidos? Oh, maestra, eso va dedicado a una persona muy especial. Soy su maestra Ana Torres. Esperemos que todos por allí nos estén escuchando. Puedan enviar sus evidencias. Atentos a todo el contenido. Y damos inicio entonces. Nuestro objetivo de clase identifica los diferentes sonidos del entorno tomando en cuenta sonidos fuertes y débiles. El sonido entra por el oído, pasa por el canal auditivo que hace que la membrana vibre. Esas ondas estimulan la membrana que hace que llegue a una parte del cerebro y podamos identificar los diferentes sonidos. ¿Sabías que el sentido de la audición es el que nos ayuda a mantener el equilibrio? Claro que sí. Muy importante eso, maestra Elsa. Oiga. Y el sentido de la audición es el único que se encuentra activo, maestra Elsa, durante las 24 horas del día. No duerme, no duerme. Él está allí activo durante las 24 horas. No duerme. Mira, es increíble. Es el único, dice. Muy importante. Esto lo encuentras en la página 94 de tu cuaderno. El sentido del oído y sus cuidados. Los cuidados que debemos de tener, uno, no abusar de los audífonos, ¿verdad? Ojo chicos con esto de la tecnología. Sí, mantener constantemente audífonos en el oído te puede causar daño. No introducir objetos, maestra, dentro del oído también causa daño. A veces la gente encuentra un palito y se lo mete allí, una llave. Lo primero que encuentra para rascarse. Siente que le pican y se van a rascar lo que encuentra. Es prohibido hacer eso porque eso le puede traer otras consecuencias. Sacarse, secarse bien después del baño. Después que usted se baña con su toalla, se seca bien toda la parte exterior de afuera, ¿verdad? Bien seca. De la oreja. Sí, de la oreja. Y tratar de que no le caiga ni agua ni jabón dentro del oído, del tímpano. Así es. Evitar los ruidos fuertes. Mire que también hace mucho daño. Constantemente ese ruido va, poco a poco va deteriorando el sistema auditivo. Exacto. Así que es muy importante seguir todos estos consejitos para no tener situaciones después que podamos lamentar. Que lamentar. Así es. Coloca dentro del recuadro lo que podemos escuchar con el sentido del oído. Aquí, maestra Elsa, hay unos instrumentos aquí. Vamos a ver cuál de los que están aquí presentan hoy el ruido. Y lo vamos a ir colocando adentro. Vamos a ver. ¿El tambor? A ver, el tambor. Claro que sí, maestra. Claro que sí. Claro que sí. A ver, chicos, coloquen el tambor en el recuadro. Ustedes saben lo que es un recuadro, ¿verdad? Exacto. Un cuadrito, claro que sí. ¿La música, maestra Elsa? Claro que sí. Pues se escucha, ¿verdad? ¿El acordeón? Ay, cómo digo que no. Claro que sí. ¿Un anillo? No, el anillo no. El anillo no. No, 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 no. El anillo no. ¿Un libro? No, el libro tampoco. Claro que no. ¿Una silla? Tampoco, maestra. Al menos que la arrastre y la mueva muy dura. Sí, sí, la arrastre, sí. Pero si ella está allí, no va a ser bien. Pero la madera no va a sonar. Claro, claro. ¿Una flauta? Sí, la flauta, sí. Sí, con nuestro, el aire va a emitir el sonido. Claro que sí. ¿Y un pollo asado, maestra Elsa? No, ese va a alimentar el estómago. Ese nos va a alimentar el sentido del gusto. Así que entonces colocamos dentro del recuadro los que podemos escuchar, o los que emiten sonido, los vamos a colocar allí dentro. Usted con ese pollo, maestra, usted le está dando hambre a los chicos de primer grado. Yo sí creo, yo sí creo. Y ahí está Ola. Un sacochito. Experiencia práctica. Materiales. Tenemos las botellas plásticas, un envase plástico, un vaso de vidrio, unas llaves, una olla de metal, arroz, arena, agua, rocas y un palito de madera. Bien, ahora vamos a organizar un centro de sonidos. Wow. Dice, con tus ojos vendados, que te hagan sonar los objetos cerca de ti, los que están más cerca de ti. Exacto. Primero con las botellas, una por una. Ajá. Para que vayas reconociendo qué tiene la botella dentro. Exacto. Sepáralos en sonidos fuertes y débiles. Y débiles. Ok. Se hagan lo mismo con las llaves, con el platón plástico, con el vaso de vidrio y la olla, utilizando el palito para hacer sonar. El palito nos va a ayudar con el sonido. Claro que sí. Repite la operación de colocarlos según el sonido fuerte y débil. Y también di a qué material, ya sea madera, plástico, vidrio, metal, te recuerda el sonido que produce el objeto al tocarlos con el palito. Después de terminar la actividad, retira la venda y observa los dos grupos que formaste. A ver si colocaste los objetos con el sonido fuerte y con el sonido débil. Exactamente. Muy bien, chicos. Esto lo encuentras en la página 96. Dato importante. Muy bien. El día 16 de septiembre, maestra Elsa, dice que es el Día Internacional de la Limpieza de Playa. Y también se celebra también el Día de la Preservación de la Capa de Ozona. Hoy es un día muy importante. Así es. Muy importante porque la ciudadanía en general del mundo entero tiene que preservar las playas, tiene que conservar la capa de ozono. Si no lo hacemos, destruimos nuestro planeta. Y todo eso. Todos los animales. Todo eso depende de nosotros. Exacto. Los seres humanos. Exactamente. La importancia y el valor que le demos a todos nuestros recursos que Dios nos ha regalado. Exacto. Cuidarlo porque afectamos nuestra propia salud. Nuestra propia salud. Así es, maestra Elsa. Así que chicos, entonces, en la siguiente clase continuamos porque puedo escuchar los sonidos. Y recuerda quedarte en casa. El lavado de manos es muy importante. El virus no se ha ido. Por lo tanto, tenemos que seguir todas estas medidas de bioseguridad que son muy importantes. El lavado de manos, ¿verdad? Y para revisar nuevamente estos clases, puedes entrar a YouTube Nacional FM Panamá y Crisol. Conéctate con la estrella, somos más educación. ¡Qué rico volver a encontrarnos con mis chicos de segundo grado! Allá donde ustedes estén sentados en cualquier parte de su casa, del campo, a la orilla del río, donde haya la señal, ¿verdad? Aquí está su maestra Elsa Mujica, con ganas de brindarle después de ese receso escolar, nuevos conocimientos. Y hoy vamos en segundo grado a ver qué hay en el cielo. Maestra Ana, bien interesante, porque ellos ahora van a tener la oportunidad, ahí donde están, a ver el cielo. Y vamos a ir observando cosas preciosas. Así es. El objetivo de esta clase es observar y diferenciar objetos cercanos y lejanos en el cielo. Bien importante, ¿verdad que sí, chicos? Exploraremos lo que podemos observar en el cielo durante el día y durante la noche, desde nuestra posición en la tierra, o sea, el lugar donde vivimos. Esto lo vemos en la página 87. Lógicamente, si estamos en la montaña, o estamos en el patio de nuestra casa, o a la orilla del río y nos acostamos, o miramos hacia el cielo y es de día, vamos a observar el sol, pero si está cayendo la lluvia, vamos a observar la lluvia. Claro que sí. Pero si es de noche y estamos en el patio de la casa con nuestros familiares, vamos a observar la luna, las estrellas y parte de la oscuridad de la noche. Así es. ¿Verdad que sí, maestra? ¿Nos hemos a veces detenido en algún momento a observar el cielo en el día y en la noche? A ver, yo creo que a ustedes les gusta, porque ustedes en la nochecita, aquellos que están bien metidos por allá en esos lugares, tan recónditos que a veces las personas se ven de vez en cuando, pero con una radio, ustedes pueden escuchar música, programas radiales como los que estamos brindándoles a ustedes. Ustedes pueden observar, escuchar, ¿verdad? Los mismos elementos. ¿Qué los hace diferentes? ¿Verdad que sí? Sí, o sea, si es de día, van a ver el sol, las nubes radiantes, todo está claro, resplandeciente. Pero si llega la noche, viene la oscuridad, porque es normal, porque llega la noche, vamos a ver las estrellas y vamos a ver la luna. Y a veces vemos las estrellas tan grandes o tan pequeñas y las vemos cerquititas, maestra Ana. Exacto, exacto. ¿Verdad? Y qué lindo, los niños, yo siempre he dicho que los niños del campo son como cuando se va el decámero, agarran las estrellas con la mano. Oh, sí. Porque las ven cerquititas. Eso lo ven, lo ven, el que tiene el folleto en la página 87. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen que ustedes son unos astronautas y que están volando en el espacio. Y que ustedes desde el espacio van a mirar a la tierra. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué elemento del cielo observarías desde tu nave que está en el espacio? A ver, piensen un poco, porque yo sí le voy a decir, y ustedes van a decir que yo también lo pensé, maestra. Esto está en la página 88, pero desde mi nave que estoy en el espacio, yo puedo observar a la tierra, a niños y niñas, a mamá, a papá, a seres humanos, a las plantas. Puedo observar a los diferentes países, puedo observar meteoritos, estrellas, cometas, hasta el sol. O sea, qué importante es ver las cosas desde abajo, desde nuestro planeta, y desde que nos imaginamos que estamos allá arriba en la galaxia, ¿verdad? Flotando en una nave, ¿verdad que sí? Fabuloso. La imaginación es lo que nos lleva a ser unos grandes observadores. Así mismo. ¿De qué manera está formado el universo? Nos preguntaríamos entonces. ¿Ustedes saben lo que es un universo? Ajá. El universo está formado por todos los cuerpos celestes, que se llaman astros, que se pueden observar en el cielo o en el espacio. ¿Cómo lo son? Lo que ya les dimensioné. Las estrellas, los planetas, los satélites, los meteoritos y los cometas. Página 88. Quiero corroborarles o decirles a ustedes, para que ustedes aprendan, niños, el sol es la estrella del sistema solar y nos da luz a todos los que vivimos en el planeta Tierra. Los meteoritos son trozos de roca y polvo de diferentes tamaños. Al entrar en contacto con la atmósfera en la Tierra, se calientan y brillan. A este fenómeno se le conoce como estrellas fugaces. Los planetas no tienen luz propia. Y giran siempre alrededor del sol. La Tierra es el planeta donde vivimos, ¿verdad que sí? Y los satélites son cuerpos celestes que giran alrededor de un planeta. El satélite de la Tierra, ¿cómo se llama? A ver, ustedes lo saben porque ya ustedes saben mucho cuando ven en la noche. ¿Cómo se llama? La luna. Claro que sí, chicos. Página 88. Pero es muy importante que ustedes sepan qué es la astronomía desde muy pequeños. No es más que la ciencia que se ocupa de estudiar los cuerpos celestes, maestra Ana. Así es. Los astrónomos, como se lo dije hace un momento que nos imagináramos, son científicos que nos ayudan a entender por qué tenemos el día y la noche. Cómo se dan las estaciones del año y otros temas muy importantes sobre temas atmosféricos. Página 88. Qué rico ser un astronauta, ¿verdad que sí? Bueno, hay que estudiar bastante, muchachitos. Bastante. Muy interesante. Muy interesante, claro que sí. Ir a la NASA, ¿verdad? Y decir, yo soy panameño, pero me gusta ser un observador y estoy estudiando para ser un astronauta. Claro que sí. Ellos tuvieron, porque ustedes están jovencitos, ellos tuvieron que escuchar sobre este Apolo 11. Y eso fue una noticia a nivel mundial muy grande, ¿verdad? Yo creo que los abuelos también saben qué animal fue. Qué animal, sí, exacto. Fue a la NASA con ellos. Claro que sí. Página 88. Averigen con su abuelito. Claro. Qué animal fue y nos lo mandan como evidencia en el claro. Y lo ponen. En el WhatsApp también. Mi abuelita me lo mandó, me dijo. O en el WhatsApp de Conéctate con Estrella. Claro que sí. Claro que sí. Bien. Entonces, es muy importante recordar que hoy se celebra el día de la preservación de la capa de ozono. Si no cuidamos la capa de ozono, no vamos a tener una atmósfera limpia. Ah, sí. No vamos a tener, vamos a tener entonces un aire contaminado y nos va a venir en desperdicio, en un desasosiego para nuestra salud. O sea, que podemos dañar nuestra salud si la capa de ozono no está como debe ser. También debemos, hoy es el día, de la limpieza de las playas. Tenemos la costumbre de que vamos a la playa o vamos a un río y todo desemboca en la playa y depositamos todo. Ejemplo, esto, depositamos las botellas plásticas y resulta ser que todo eso va a la playa. ¿Y a quiénes perjudicamos? A todos los animales y hasta a nosotros mismos. Porque si un vidrio nos agarra en el pie, nos corta parte del pie o quedamos para el hospital y no sabemos qué nos puede pasar. Exacto. ¿Verdad que sí, chicos? Entonces, hay que cuidar nuestras playas y nuestra capa de ozono. Próxima clase. Experiencia práctica. ¿Cuáles son las diferencias entre el cielo diurno y el nocturno? ¿Visto desde dónde? Desde la casa de cada uno de nosotros. Recuerden, quédense en casa, lavado de manos, accesar a las redes sociales, al Classroom con ICMOSAD. Conéctate con Estrella al 6004-8182 con nombre, grado, escuela y dirección. Agradecimiento a todos los que hacen posible que estos conocimientos lleguen hasta sus hogares. Y a todas las emisoras que hacen posible que la educación llegue hasta dónde, hasta donde ustedes están. Así es. Hasta pronto, mi chico de segundo grado. Suena el timbre de tercer grado. Conéctate con la estrella. Somos más educación. Bienvenido, mis queridos estudiantes de tercer grado. Pero antes, voy a enviar un saludito cordial, dice, a todos los niños y niñas de la Escuela Loma Grande. Para todos ellos, felicidades. También enviamos un saludo a los niños de la Escuela Quebrada Trapiche, en Chepo. A la maestra Maritza. Estos niños viven conectados, Maritza Ana. Así es. A todos ellos. Por favor. Saludos también. Saludos a toda mi gente bella y hermosa en Herrera, en Ocú, en Las Minas, allá en San José de Ocú. También mucha gente escuchando la radio. En el área de Los Santos, por el área de Macaracas también. Sabemos que hay muchos niños que nos siguen en la radio también, conectados. Bueno, ahora que usted está mandando esos mensajes así, yo quiero hacer unos saludos muy especiales, rapidito, a todos aquellos estudiantes, madres de familia, familiares, en Tonosí, en Pedací, en Pocrí, en Macaracas, Sabana Grande. A parte de eso, en Santo Domingo de las Tablas, donde tengo tantas familias, tíos, primas, primos, ¿verdad? Un abrazo fraternal y que continuemos cuidándonos porque el virus no se ha ido. Está allí y tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad. Bien, chicos, de tercero, nuestro tema para el día de hoy. ¿Qué se hizo el agua, maestra Elsa? ¿Qué se hizo el agua? Vamos a ver qué se hizo el agua, entonces. No se va a ir, no se va a ir. Nuestro objetivo es explicar la importancia de la energía solar en los cambios de estados de la materia y el ciclo del agua. El ciclo del agua. El ciclo del agua nos permite observar los estados del agua en el desarrollo de sus fases. Entonces, es un ciclo continuo que genera vida y es indispensable para la vida de las especies y mantener la temperatura en las zonas del planeta. Muy importante. Sí. Revisas tus aprendizajes. ¿Qué aprendiste sobre los cambios de estado del agua? Observa y comparte tus conocimientos y reflexiones. A ver si recordamos un poquito aquí que el agua la encontramos en tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Verdad? Muy bien. Aplicando lo aprendido, observa las imágenes e identifica el cambio de estado del agua que se da en la naturaleza o en la vida diaria. Escríbelo en el recuadro en verde. Allí, maestra Elsa, tenemos una olla hirviendo. ¿Qué estado de agua será ese? Ese es el estado de vaporización. Y tenemos un hielo, un vaso con hielo, dice, eso está pasado en un estado de fusión. Exactamente. También la solidificación cuando todo está completamente congelado. Congelado, como en la nieve. Así es. Los árboles, los abestos allá en lo que es París, todos esos países, Rusia, Holanda. ¿Verdad que sí? Exacto. Y la condensación, que es cuando encontramos agua en la... Que queda el agua en el rocío de la mañana, ¿verdad? En las plantas. Allí, el sol la calienta y ella sube, ¿verdad? Sube, exactamente. Por medio de vapor y luego allá entonces quedan las nubes. Qué rico dar la clase así, maestra. Ah, excelente. Y así es como los niños tienen que aprender. Que todo sea práctico, chico. Práctico. Sí, exacto. Que se utilice ejemplos concretos. Concreto, exactamente, sí. Sí, ¿qué es el ciclo del agua? El ciclo del agua es una secuencia ordenada de pasos que se repiten periódicamente. No tienen principio ni fin. Es constante. Es constante. Este ciclo es constante. El agua sube, se condensa y luego se precipita nuevamente. Esa es un círculo. Un círculo constante. Un círculo, la circunferencia. Ya estamos dando matemáticas también. Exacto. Dice que el ciclo del agua es un proceso continuo que sigue el agua al pasar de la tierra a la atmósfera. Exacto. Y de la atmósfera a la tierra. A la tierra. Es un proceso vital para todas las especies que habitan la tierra. Claro que sí. El agua es tan... Es vida. Para todos los seres vivos. Es vida. Es vida. Exacto. El agua es vida. Para todos seres vivos. Así es. Coloca las tres etapas del ciclo del agua en donde corresponde. Exacto. Chicos, aquí tú vas a encontrar en esta imagen las tres etapas. Las vas a colocar y vas a anotar allí donde es la evaporación. Exacto. La condensación y la precipitación. Ya ellos se lo saben, maestra. Ya ellos se lo saben. Ya se lo saben. Lo colocan. Queremos ver esas evidencias. Así es. Y como continuidad, la siguiente clase tenemos... Continuamos todavía con el ciclo del agua en... Una experiencia práctica. Qué hermoso. Así que chicos, no se muevan de allí. Recuerden el lavado de manos. Recuerden enviar sus evidencias al 6004-8182. Estamos esperándola aquí. Y bueno, maestra Elsa, tenemos un sinnúmero de saludos aquí. Vamos a aprovechar un saludo. Aprovecha, aprovecha que no nos están mirando. Exacto. Dice aquí, saludos para la niña Marilín Rodríguez de cuarto grado, que es en Bajo Bonito, lista para escuchar sus clases, maestra. Mire. Esperando a la maestra Elsa. Así es. Ah, buenos días, maestra. Estos niños no se pueden... No se olvidan de nosotros ni se apartan de la radio. A ver. A los de los niños de Acuayala, la comarca Madugandí, en el área del Puente de Bayano. Bueno, a todos los niños, un saludo muy especial. Un saludo muy especial. Un abrazo virtual. En especial a los hermanitos Isaac y Abisaid Bivaraj. Escuchando las lecciones, dice, por la radio. Que Dios les bendiga y les guíe las enseñanzas. Siempre estamos en sintonía, maestra. Bendiciones. Mis felicitaciones, chicos. Desde el año pasado, están con nosotros. Así es, chicos. Y bueno, a las niñas de Bajo Bonito, Loma Grande, saludos a todos ellos también. Así que no se muevan de allí, que ya viene cuarto grado. Conectate con la estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos, se coro todo el mundo. Educate, educate, educate. Conectate, conectate, conectate. Somos el futuro de la patria. Suena el timbre de cuarto grado. Conectate con la estrella. Somos más educación. Hola, mis chicos de cuarto grado. Feliz retorno del receso del año escolar, ¿verdad que sí? Del segundo trimestre. Hoy iniciamos en Ciencias Naturales el tercer trimestre. Y vamos a continuar con las relaciones que se dan dentro de un ecosistema. Es bien importante, claro que sí. Y el objetivo de esta clase para hoy, atentos, comprender cómo se asocian los organismos vivos con el lugar que ocupan en el ecosistema. ¿Verdad? Así es. ¿Qué podemos decir de esto? Hay organismos, hay animales, por decir así, que viven en un hábitat que otro animal no lo puede ocupar. Exacto. Al igual las plantas de un lugar, no son las mismas plantas que están, ejemplo, en una pradera vas a encontrar unas plantas súper verdes, qué sé yo. Pero si vas a un desierto, vas a encontrar unas plantas totalmente secas, áridas, ¿verdad que sí, maestra? Adaptadas al medio. Adaptadas a ese tipo de clima al medio. Es muy importante saber, mis chicos de cuarto grado, que la terminación trófico viene del griego trofos y significa alimentar, nutrir. Verás que usamos la palabra autótrofo para los organismos que fabrican, ¿qué cosa? Su propio alimento. Auto significa alimento, trofo o heterotrofo, que significa que obtienen el alimento de otro hétero del griego, que significa diferente u otro. Organismo. Poco a poquito vas conociendo el origen de muchas palabras de nuestro idioma. Acuérdense que ya ustedes están en cuarto grado y tienen que ir formando más palabras nuevas en español. ¿Verdad que sí? Esto le va a servir para español, para ciencia, para matemática, para todas las asignaturas. Es importante y quiero, ya ustedes están en la capacidad de mandarnos a través de las evidencias, cuál es el significado de ecosistema, de bióticos, qué significa bióticos, qué significa bióticos, organismos y cadenas tróficas. Que la maestra Elsa ya tiene como tres semanas en diferentes formas y maneras de hablar de cadenas tróficas. Yo se lo hago bien jocoso, bien divertido, con palabras sencillitas para que ustedes sepan. Lo puedan comprender. Lo puedan comprender y sepan que es una cadena trófica. Así es que esas cinco palabras quiero que me manden la evidencia con sus palabras, si quieren, de cuál es su significado. Es importante saber también que estamos gastando energía todo el tiempo, chico. Incluso cuando dormimos, cuando dormimos gastamos energía. Exacto. ¿Verdad? Así es. Y como el sentido del oído. Que las 24 horas del día. Está activo. Está activo, no duerme. Entonces, es por eso que necesitamos reponerla constantemente. Hacemos esto mediante una nutrición balanceada. Claro está. No todos los organismos vivos nos alimentamos de lo mismo. Y ni de la misma manera. Vamos a practicar algo. Observa. Yo te voy, no la puedes observar, pero yo te voy a decir qué imágenes hay allí del sol y los seres vivos. Y tú vas a pensar de dónde obtienen la energía cada uno de estos organismos. Recuerda, es lo que piensas. No busques información. Solo son tus propias ideas. Esto está en la página 100. Vemos un sapo, la hierba, la serpiente, un hongo, el resplandeciente sol y un grillo. ¿Verdad que sí? Ya eso lo hiciste la semana antes del receso. Exacto, exacto. En los ecosistemas, los componentes vivos se relacionan entre sí y hay un flujo constante de materia y energía. Eso lo vemos en la página 101. La alimentación es una de las principales formas en que se relacionan los organismos de un ecosistema. Las plantas producen qué cosa? Su alimento. ¿Gracias a quién? A la luz solar. Y son alimentos de los animales. Miren por dónde ya voy, que a su vez los animales son comidos por otros animales. Todos los seres vivos, cuando se mueren, son descompuestos por quiénes? Por hongos y por bacterias, maestra. Que devuelven a dónde? Al suelo, materiales que son utilizados por las plantas y vuelve el ciclo. Nos parecemos al ciclo del agua. La red trófica se parece al ciclo del agua. Es constante. Es constante y volvemos al mismo punto. Estas reacciones se representan como de los llamados cadenas alimentarias o tróficas. Que indican el paso de qué? De la energía y de los nutrientes de un ser vivo a otro. ¿Les gustó? Miren de qué manera más sencillita podemos explicar lo que es una red alimentaria o una cadena trófica. La alimentación en los ecosistemas. Tenemos que hay productores, hay consumidores y hay descomponedores. Mediante la alimentación, los organismos obtienen la materia y la energía que requieren para formar y mantener su cuerpo. Y para llevar a cabo sus funciones vitales. Los organismos pueden clasificarse en función de cómo, ¿verdad? Pueden obtenerla. Son los organismos capaces de producir su propio alimento, los productores. A diferencia de los productores, los consumidores no pueden elaborar su propio alimento. ¿Y se alimentan de quién? De los productores. Exacto. O de otros consumidores. Mire, de otra forma se lo estoy explicando. ¿Verdad que sí? En cambio, los descomponedores se alimentan de partes de seres vivos, como ramas y hojas o de organismos muertos. Y al hacerlo, transforman la materia orgánica en materia inorgánica más simple, que pasa al suelo y sirve de nutriente. ¿Para quién? Para las plantas. Se lo he explicado de dos maneras diferentes, que sé que ustedes ya lo sabían, porque la semana antes del receso, ya ustedes me lo habían mandado en herencia. Y de verdad, ustedes lo comprendieron fácilmente. Me alegro y los felicito. Así se aprende. Vamos a ver, para presentar organismos productores, consumidores y descomponedores. Imagínense, yo tengo organismos productores, son las plantas, las algas, las bacterias fotosintéticas. ¿Verdad? En las plantas, ahí podemos ver todas las plantas que nos rodean alrededor de nuestra hogar, de nuestro hogar. Pero vamos a hablar de los consumidores primarios. Los monos, que son omnívolos, tienen una dieta muy variada. Comen, ¿qué cosas? Frutas y hojas. Pero también consumen pequeños animalitos. Insectos. Los monos, insectos, más que todo. Y los animales carroñeros se alimentan de animales muertos. Exacto. De forma natural. Es decir, que no, esto, no cambian ni se consideran consumidores secundarios. Los hongos y algunas bacterias son organismos descomponedores. O sea, que la cadena vuelve nuevamente a su posición. ¿Verdad que sí? Así es. Iniciamos aquí, damos la vuelta y terminamos nuevamente aquí, nuevamente como en el mismo lugar. Página 102. Aquí hay algo que yo sí quiero, pasos para elaborar tu proyecto, porque tú puedes elaborar un proyecto, ¿verdad? Hay nueve pasos. Eso sí, que ojalá podamos después leerlo la próxima semana con más detenimiento, ¿verdad? Que necesitamos saber, equipos que van a participar, como ahora estamos en esta situación de que no podemos ir al plantel por la pandemia, pero cuando ya estemos en el plantel, en la escuela, nos reunimos por grupo y elaboramos los proyectos. Aprendamos a realizar proyectos comunitarios. Ahorita lo puedes hacer en tu casa con tus familiares. Le pones un nombre a tu proyecto. Debe ser conciso, o sea, sencillo, y expresar de la manera más precisa, más correcta y posible qué es lo que deseas hacer. Debe ser válido durante todo el ciclo de la vida del proyecto y la estructura del proyecto va basada en tres fases. ¿Qué se hará? ¿Sobre qué se hará? O sea, que es el objeto del proyecto y dónde, que es la localización. O sea, qué se hará, qué yo voy a hacer de mi proyecto. El objeto, ¿sobre quién voy a trabajar? ¿Verdad que sí, maestra? Sí, mismo. Y la localización es dónde lo voy a hacer. Puede ser en el patio de mi casa, al lado del río, ¿no? Porque después se nos lleva el proyecto. ¿Verdad que sí? Al lado, a veces cuando ustedes tienen la cría de pollos en la casa, tenemos una galerita, bueno, ahí podemos hacer un proyecto. Claro. Donde ustedes quieran. Así es. Así es que, recomendaciones para estructurar un proyecto comunitario. Interprete y genera tus propias ideas. ¿Cómo cuidar el ecosistema? Sería un nombre para un proyecto. Recuerden, chicos, la próxima semana vamos a seguir conversando sobre el proyecto. Debes quedarte en casa, el lavado de manos, no lo olvides. Cuídate con todas las medidas de bioseguridad. La pandemia no ha finalizado. Recuerden, revisan tus redes, utiliza el Classroom, envía todas las evidencias con el password I-C-M-O-S-A-D. Llamar al 6004-8182. Conéctate con Estrella con tu nombre, grado, escuela y distrito. Y nos mandas tus evidencias de todo lo que te guste y de todo lo que tú quieras averiguar. Igualmente, agradecimiento a la persona Ana Edith Torre y a todo el personal de cabina, que hacen posible que las transmisiones lleguen a lugares muy remotos de nuestro país. Agradecimiento a todas las emisoras de radio, que hacen posible que la educación esté a la vuelta de la esquina. Hasta pronto, mis chicos de cuarto grado. Conéctate con la Estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos en coro todo el mundo. Edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. Suena el timbre de cuarto grado. Conéctate con la Estrella, somos más educación. Bien, bienvenidos, mis chicos de quinto grado. Pero antes de seguir, voy a enviar un saludo, dice, para la escuela Simeón Martínez Pérez. Para Yania Alveo, dice, de cuarto grado. Que ya está pendiente de las clases de ciencias naturales. Y también tenemos, dice, Maestra Elsa, dice, aquí, miren, nos han enviado una foto. Ajá. Sí, nos han enviado una foto, dice, hoy está el sol bien caliente, Maestra Elsa. ¡Guau! Esos chicos de segundo grado. Y qué foto más bonita. Sí, ahora le decimos a nuestro... Qué bonita. Nuestro gran amigo Leij, que suba esa foto espectacular, ¿verdad que sí? Porque los chicos tienen que ver esas evidencias. Saludos a Cicto Jiménez también que nos está escuchando. Y por acá hay otra foto. Muy bien. Saludos entonces para todos los chicos que nos escuchan a nivel nacional. Allá en Santa Fe de Veraguas, Calo Bébora, en el área fronteriza, Maestra Elsa. En Bocas del Toro, que se están conectando. Chiriquí. Miren el cocle. ¿Y qué digo, Darien? Ay, por favor. Allá también nos escuchan. Nosotros vamos a tener que hacer una girada, Darien. Oh, qué rico. De verdad que sí. Muy bonito eso por allá. Sí. Bien, mis chicos de Quinto Grado, nuestro tema es una continuidad, una aventura por el Sistema Solar. Objetivo, indicar algunas diferencias y similitudes de los cuerpos celestes del Sistema Solar. Es la estrella con luz propia alrededor de la cual gira la Tierra. El Sol. Muy bien. Planeta del Sistema Solar más cercano al Sol y más pequeño, Maestra Elsa. El más cercano al Sol y más pequeñito. ¿Cuál será? Mercurio. Y el más incandescente. Exacto. Segundo planeta del Sistema Solar en orden de proximidad al Sol. Y el tercero en cuanto a tamaño, en orden ascendente después de Mercurio. Venus. Venus. Muy bien. Tercer planeta del Sistema Solar es el más denso y el quinto mayor de los ocho planetas. También es el mayor de los cuatro rocosos terrestres. El planeta donde vivimos todos nosotros. La Tierra. La Tierra. Muy bien. Claro que sí, mi estudiante. Único satélite natural de la Tierra. Único satélite natural de la Tierra. ¿Cuál será, chicos? A ver, a ver, a ver. Ajá. La vemos por la noche. Ajá. La Luna. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí. Esos chicos tan chispas. Sí, sí. Cuarto planeta en el orden de distancia al Sol y el segundo más pequeño del Sistema Solar. Marte. Muy bien. Alcanza la superficie de un planeta debido a que no se desintegra por completo en la atmósfera. Meteorito, maestra Elsa. Exacto, sí. Meteorito. A veces lo vemos. Quedan dispersos. Exactamente, dice. Planeta más grande del Sistema Solar y el quinto en orden de lejanía al Sol. Júpiter. Muy bien. Cuerpo celeste constituido por hielo, polvo y rocas que orbita alrededor del Sol siguiendo diferentes trayectorias. Cuerpo celeste rocoso más pequeño que un planeta y mayor que un meteoroide. Asteroides. Muy bien. Sexto planeta del Sistema Solar contando desde el Sol. El segundo en tamaño y masa. Después de Júpiter y el único con un sistema de anillos visibles desde la Tierra. Yo le digo, yo le digo, Júpiter. Ajá. A ver, maestra Elsa. ¡Saturno! Saturno, maestra Elsa. A los chicos les gusta que la clase sea así. Exacto. Séptimo planeta del Sistema Solar. El tercero de mayor tamaño y el cuarto más masivo. ¿A serio? Para decirlo. Ajá. Urano. Urano. Muy bien. Octavo planeta en distancia respecto al Sol y el más lejano en distancia solar. Se lo dijo usted. El último planeta. Ajá. ¿Cuál será? Neptuno. Así es, chicos. Y así es que se estudia, muchachos. Mire. Jugando. Bailando. Exacto. Saltando. Con música. ¿Verdad? Y nos aprendemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Así es. Y así nos aprendemos todos los planetas del Sistema Solar. Exacto. Y no se nos olvidará jamás. ¿Sabías que es importante señalar que hay otras estrellas en el universo? Claro que sí. Que se observan desde la Tierra. Sin embargo, dentro de nuestro Sistema Solar tenemos solo el Sol. Al igual que todas las estrellas, el Sol tiene luz propia. Está formada de gases, principalmente hidrógeno, helio y otras cantidades más pequeñas. De oxígeno, carbono y hierro. Y el hierro. Desarrolla la actividad. Te invitamos a representar la siguiente información en un esquema. Dibuja en orden los planetas que conforman el Sistema Solar. Te he dejado la guía del último planeta Neptuno. Esto lo encuentras en la página 102. Allí en la imagen podrás ver que el último planeta es Neptuno. Así que eso te va a ayudar a orientarte para ir ordenando el resto de los planetas. Eso es muy importante. Esas son las pistas. Exacto. Representa los asteroides según la descripción que leíste. Y recuerda que este es un esquema. O sea, los tamaños y distancias no están en la escala. Revisa tus aprendizajes. ¿Cómo te imaginabas el Sistema Solar en el pasado? ¡Wow! Los chicos nos sorprenden. Según estudios, ¿cómo es el Sistema Solar en el presente? Bueno, yo tengo algo allí que antes, cuando yo estaba en la escuela, a mí me enseñaron que había nueve planetas. Sí. Y actualmente he aprendido que solamente hay ocho. Exacto. Había uno que... Por ahí hay uno que dicen que se llama Cerna. Pero todavía no está confirmado. Pero antes nosotros nos enseñaban que eran nueve planetas del Sistema Solar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero él se desintegró, desapareció. Exacto. Así que... Maestra, eso yo lo aprendí en tercer grado, maestra. Qué rico y no se me ha olvidado. Exacto. ¿Qué aprendiste sobre el Sistema Solar? Espero que hayas aprendido bastante. Aplicando lo aprendido, encierra en un círculo la opción correcta y trata de hacerlo con lo aprendido en la lección. Luego verifica tus respuestas con el texto. Tienes el indicador, la opción 1 y la opción 2. Exacto. ¿Qué tienes en común los cometas, asteroides y meteoroides? Opción 1 tienen forma irregular y están hechos de distintos materiales. Opción 2 tienen forma esférica y están hechos de plasma y gas. ¿Qué planetas son más grandes? ¿Los rocosos o los gaseosos? ¿Cuál es la principal característica del Sol? Opción 1 es el cuerpo celeste más grande del Sistema Solar que emite luz propia. Y la opción 2 es el cuerpo celeste más grande del Sistema Solar y no emite luz propia. Muy bien, has aprendido acerca de los cuerpos celestes. Autoevaluación. Es hora de evaluar cómo desarrollaste esta lección. Recuerda que debes ser, trata de ser honesto contigo mismo, ¿no? Claro que sí. Luego lees el indicador y anotarás allí, ¿lo logras o no lo logras o lo estoy logrando? Porque si no lo lograste, entonces significa que debes leer un poco más el contenido, repasarlo y ahí sacar esas ideas más importantes y tú vas a ver que excelente. Exacto. 16 de septiembre, Día Internacional de la Limpieza de Playas y la Prevención de la Capa de Ozono. Así que tomar conciencia con todo esto porque no podemos seguir destruyendo nuestro planeta. Así que chicos, hasta la próxima clase. Seguimos la siguiente clase con el Sistema Solar a escala, maestra Elsa. ¡Guau! Sí, sí. A prepararse estos niños de quinto grado. Exactamente. Recuerda quedarte en casa y no olvides lavarte las manos y enviar tus evidencias al 6004-8182. Hasta pronto. No se muevan de allí que ya viene... ¡Sexto grado! Conéctate con la estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. ¡Educate, edúcate, edúcate! ¡Conéctate, conéctate, conéctate! Somos el futuro de la patria. ¡Suena el timbre de sexto grado! ¡Conéctate con la estrella! Somos más educación. Saludos, dice para Aliska Galvez. No nos dice dónde está, pero ella está escuchando. Claro que sí. Cuando está allí es porque nos está escuchando. Claro que sí. Buenos días, maestra Elsa, que tenga un feliz día, dice, esperando las clases y conectado, dice. No se sabe dónde, pero también nos está escuchando. Buenos días, saludos para las dos maestras, dice, saludos para las dos. Y mire, ya una niña nos envía su tarea realizada. Felicidades a la estudiante 1509 para ella en San Juan de Limón. ¡Qué bien! Ya hizo su tarea, la envió y... Lindo. Nuestras evidencias. Cinco y excelente. Lo hizo muy bien. Excelente. Lo hizo muy bien. Felicidades. Muy bien. Y entonces, ahora, mis estudiantes de sexto grado, preparen su lápiz, su bolígrafo y su cuaderno. Y mucha escucha activa. Vamos a leerle algo que siempre me gusta iniciar, ¿verdad? En sexto grado. Antes lo hacía con cuarto grado. Dice, la Biblia dice, Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos. Y los cielos de los cielos. Con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella. Los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú das vida a todas las cosas. Así es. Mías 9. Hoy vamos a conversar, su maestra Elsa, sobre ¿cambian las condiciones del tiempo en donde vives? Entonces, el objetivo de la clase no es más que observar las condiciones del tiempo del lugar en donde vives para realizar predicciones sobre el tiempo atmosférico. Es importante que sepa que la atmósfera nos protege de los meteoros. Estos son restos de polvo, maestra, como usted lo dijo anteriormente. Estos son restos de polvo, maestra, o roca procedentes del espacio. La mayoría se desintegra en la atmósfera sin llegar a alcanzar la superficie terrestre. Y producen una estela brillante que surca rápidamente el cielo y que llamamos estrella fugaz. Esto lo ves en la página 98. Y que son muy rápidos. Rapidísimos. Hasta acá. Sí, sí. Ya me escucharon. La atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? ¿Tiene alguna función la atmósfera? ¿Cómo es la atmósfera? Miren, tres preguntas muy, pero muy capciosas. La atmósfera es la capa gaseosa que cubre y rodea al planeta Tierra. Una de sus características es que contiene diversos gases como el oxígeno, que es el O2, el nitrógeno, el N2, el dióxido de carbono, que es el CO2, ozono, entre otros, y vapor de agua. Entre sus funciones están retener el calor del sol, impedir la llegada de los rayos ultravioleta y regular la temperatura de Kim del planeta. Página 98. La atmósfera, aunque se ve transparente y parece uniforme, los científicos dividen la atmósfera en cinco capas que se diferencian principalmente por la temperatura y la concentración y mezclas de gases que contienen. Página 98 nuevamente. Esas capas de la atmósfera las vamos a clasificar de esta manera. Tenemos a la Tierra, luego viene la tropósfera, viene la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y por último la exósfera. ¿Verdad? Ahora, todo esto comprende la capa de ozono de nuestra Tierra, de nuestro planeta. Página 99. En la página 99 vemos la tropósfera. De griego tropos, que significa cambio. Llega hasta unos 10 kilómetros de altitud en los polos y 18 kilómetros en el Ecuador de la Tierra. En ella se producen grandes movimientos de las masas de aire, que son los vientos, y bastante cantidad de agua. Es la zona donde se forman las nubes maestras, esas nubes bellas que vemos en el cielo. Y se dan las condiciones atmosféricas, como son la precipitación, que es la lluvia, la nieve, los vientos, entre otros. A medida que subimos, la temperatura baja. El tiempo atmosférico es el conjunto de cambios de las condiciones atmosféricas, que ocurren a diario en un lugar determinado. Medir las condiciones del tiempo ayuda a los científicos a observar patrones, o sea, cosas similares, y predecir el tiempo. Pueden ayudar a las personas a que se preparen cuando viene una tormenta, o sea, que ya se acerca la tempestad, ¿verdad que sí? Sí, página 99, como ha sucedido en la parte del Caribe y en Estados Unidos. Exacto. Las nubes, las nubes están, son delgadas, que parecen plumas y se encuentran en lo alto del cielo. Esos son los cirros. En un día soleado podríamos ver nubes en forma de cirros, del latín cirrus viso, sortija de pelo, para seguir el patrón de estratos chuvia y cúmulos buen tiempo. Las nubes grises y bajas que atraviesan el cielo son los estratos. Generalmente, ¿qué producen los estratos? Lluvia. Lluvia. Las nubes que parecen suaves son como copos de algodón, son los cúmulos. Podemos verlas cuando hace buen tiempo. Cuando los cúmulos se juntan y se oscurecen, pueden provocar, ¿qué cosa? Una enorme tormenta. Exacto. Las nubes las podemos ver de distintos colores. Esto depende de cómo dispersan la luz del sol. Claro. Las gotas que contienen las nubes blancas son pequeñas y dejan pasar mucha, pero mucha luz. A medida que las gotas se hacen más grandes, dejan pasar menos luz, por lo que se ven súper grises. Chicos, esto ha sido todo por hoy en lo que es en cuanto a información, ¿verdad? Del tema tratado. Los invito a que escriban un poquito sobre la limpieza de las playas y nos manden nuestras evidencias. Y que también, por lo menos en dos párrafos, anoten todo lo que ustedes creen que se debe hacer para preservar y conservar la capa de ozono. Para que nuestro planeta permanezca con una buena atmósfera. Claro que sí. Chicos, hasta la próxima clase. Vamos a dar nuestra próxima clase observando las condiciones del tiempo. Seguimos cuidándonos con todas las medidas de bioseguridad, lavado de manos. Atendemos nuestras redes sociales para ver qué es lo nuevo que encontramos allí. Así es. Mandamos nuestras evidencias al Classroom. Conéctate con Estrella, con su nombre y dirección al 6004-8182. Y agradecimiento a Mario Bonilla Escudero y a Nnedi Torres por su elaboración y revisión del contenido de estas diapositivas. Hasta la próxima, mis amores. Un abrazo. Conéctate con Estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. A continuación, Noticiero Nacional Mediodía.